La pasión de un tequiero, lo triste de la ausencia y el mal de las traicidibones y en el aire de sierra de un fandango campero con gozal y pimienta igual de mis canciones Dicen que estarán gozados en el modo decente Dicen que el lo baila, yo no cambio porque estoy Pues yo sigo cantando, cantando, cantando y de las de peina y volantes que pocas van quedando Juanita Reina, bienvenida a Plaza Mayor Bien hallado Pues un año más, un año más que disfrutamos de tu presencia en Madrid todo el mes de agosto cantando Yo no sé si es una buena o mala época para cantar en Madrid Bueno, yo creo que no es la época buena En verano, pues siempre yo he trabajado por el norte pero en el mes de agosto creo que no es el tiempo adecuado para el espectáculo Pero yo gracias a Dios puedo decirte que la sala todos los días está de maravilla y el público totalmente entregado Esa es la suerte de ser un artista con un público adicto y fiel a través de los años y que se vio el día de la presentación de Juanita Los bravos, Los soles, Los vivas Pero ya sin cantar a Juanita Tu sola presencia provoca entusiasmo y provoca admiración ¿Por qué crees tú que es esto al cabo de los años y los años y los años? Y precisamente se ve en los más jóvenes en las nuevas generaciones que son los que aplauden Yo creo que aplauden más al mito que a la mujer ¿Esto por qué tú crees que es, Juanita? Bueno, como tú dices, el público me quiere, me aplaude y me respeta Igualmente que yo siento hacia él De verdad me entrego por entero porque si no, no lo haría ni estaría cantando todavía Llevas pues años y años, ¿como cuántos, Juanita? ¿30 años? Pues 30 años 30 años cantando Con película, con espectáculo, con grabaciones de disco Incansable Ahora trabajo un poco menos Porque mi marido no quiere, él sufre muchísimo Mucho más que yo, está más inquieto que yo Porque todo salga lo más perfecto posible Y de verdad es una cosa que sufre al máximo Pero yo le digo, por favor, Federico, déjame que trabaje Y los fines de semana, o sea, la jala Hacemos varias jala por toda España Y ahora aquí en Madrid Tu marido sigue llevando una academia Es una academia de baile en Sevilla Una academia de danza, sí Donde se hace ballet, donde se hace flamenco Estamos muy contentos Tú no tomas parte activa para nada en esta academia Yo, para nada Ama de casa Ama de casa Y mi jala Él solamente está al frente de esa academia Estamos muy ilusionados Porque además va muy bien, gracias a Dios Tiene unos alumnos maravillosos Tiene una clase, sobre todo, que yo le llamo De los enterados, que parecen profesionales Es encantador Pero es una cantera para dar salida a nuevos profesionales Sí, sí Hay profesionales y personas que van aquí para estar bien Para hacer ejercicio, hacer ballet Y hay de todas las edades y de todas las facetas Juanita, me parece que en un programa Que próximamente pondrán ante la televisión española Que es la noche del cine español Hay programada una de tus películas La Lola se va a los puertos Ah, sí ¿Qué recuerdos guardas tú de tu participación en el cine? Después de que han pasado muchos años también Desde que lo abandonaste Bueno, La Lola se va a los puertos Es una película que yo fui la productora Con Juan de Orduña Para mí fue una maravilla Porque era un guión fabuloso De los... De esos autores tan maravillosos Y yo estaba muy preocupada Porque además no daba el personaje No daba el personaje porque yo era muy joven Y entonces La Lola se va a los puertos Era una mujer de 40 o 45 años Y yo tenía que luchar sobre eso Pero estoy muy contenta porque además fue un éxito En aquella época Y ahora se pone y es igual Donde la ponen el público responde al máximo Sevilla es una, no cabe duda Toda Andalucía Pero Sevilla es una cuna de artistas Que practican el género El género andaluz Este género español Que después por toda España se aplaude Pero como tú bien dices en la canción De las de peina y bata de cola Que pocas vamos quedando Y efectivamente puede decirse que la última folclórica Era Isabel Pantoja La última con nombre Y parece ser que también se retira Que va a ser madre Y yo no sé qué va a pasar con este género Es una pena porque es una chica Que está triunfando en estos momentos Tiene una estampa preciosa Canta muy bonito Y está triunfando porque se lo merece Ha luchado muchísimo y lo ha conseguido Y ya que hablábamos de fans De seguidores de las artistas Es indudable que las folclóricas Y sin el término peyorativo Son las que llenáis las salas Son las que atraen y las que concentran Más número de personas En las actuaciones nocturnas y diurnas Pero, ¿qué opinas de esos seguidores Que en los conciertos de la Jurao Dicen, esta es la estrella Esta es la que canta En los de Juanita Reina Abre la cátedra Eres tú la granja Que se mueran las demás ¿Qué pasa con él? Bueno, yo creo que esos son personas Que no pueden expresar su admiración Hacia los artistas Y se lo agradecemos todas las artistas Pero cada artista tiene su personalidad Que es lo importante Crea un estilo Sobre todo no parece a nadie Exacto Y crea una época Yo creo que lo he conseguido Gracias a Dios ¿Y por qué tantos travestis Imitan a Juanita Reina? No sé A Juanita Reina Y a otras artistas A otras artistas de género De género nuestro Pues no sé Porque se sienten ellos Realizados Y nosotros desde luego Las artistas Tenemos que agradecérselos Porque hay algunos travestis Que lo hacen muy dignamente Y muy bonito Además Y con mucho respeto He observado en tu recital Juanita Que a pesar de que tú incluyes Canciones nuevas El público Lo que verdaderamente está esperando Lo que te pide Y donde aplaude Y se rompe las manos Es con las canciones de siempre Esas que no puedes reparar Además que no lo puedo quitar De mi repertorio Es imposible Yo pienso que para mí Es más cómodo Y mucho público Le gustaría que yo estrene la cosa Pero no Estreno cosa como es natural Porque dice que renovarse morí Pero que yo no tengo más remedio Que poner mis triunfos Como por ejemplo Sin embargo te quiero Que fue la canción que a mí me colocó Esas cinco farolas Las cinco farolas Francisco Alegre Capote de Gran y Oro Madrina Yo soy esa O sea que Nos llevaríamos aquí Que te voy a decir Pues cuatro o cinco horas Nombrándote Canciones de estos autores De Quintero León y Quiroga Que es una maravilla Y que yo faltaré Faltarán las que nazcan Y esas canciones se seguirán cantando De retiro Nada Bueno de momento no Pero lo mismo mi esposo como yo Pues pensamos que es muy importante Retirarse a tiempo Porque lo más bonito de un artista Es no llegar Yo sé que tu tiempo no ha llegado Sino mantenerse Yo sé que tu tiempo de retiro no ha llegado Todavía No porque gracias a Dios Mira Yo hoy trabajo muy cómoda Trabajo muy a gusto Y mi garganta gracias a Dios La tengo mejor que nunca Bueno pues despedimos hoy a Juanita Reina Y la despedimos precisamente Con uno de esos temas Que el público le pide siempre Que es Francisco Alegre Y hasta siempre Juanita Reina A ti muchas gracias Yo estoy restando por él Con la boquita salada Desde la arena Me dice niña morena Porque me llora Carita de emperadora Dame tu risa mujer Que soy torero andaluz Y llevaré bueno la cruz De Jesús Te medito Francisco Alegre Corazón mío Tiende su papa Sobre la arena del redonde Francisco Alegre Tiene un vestido Con un te quiero Que entre suspiros Yo le bordé Torito bravo No me lo mire de esa manera Deja que atorne Tu riso negro Con su montera Torito noble Ten compasión Que entrebordado Lleva un cerrado Francisco Alegre Yo le mi corazón 過 No me lo mire No me lo mire Entendido No me lo mire Que entrebordado Lo mire